Eso es para controlarte, es decir, la gente no se da cuenta que el dinero físico preserva tu autonomía. Si tú estás pagando todo con una tarjeta o con un euro digital, queda constancia de dónde, cuándo, cómo, de qué manera y qué es lo que has hecho. A partir de ese momento te han convertido en un número. Poca gente ha entendido que el dinero físico es la libertad. Si tú al final tienes que pagar la entrada del cine con tu tarjeta y con tu euro digital, saben que estabas en Madrid, que has ido al cine, qué periódico lo has visto, a qué hora has salido, en qué bar has estado, qué bocadillo de tomate, de calamar estás tomado. Es decir, estamos todos chalaos, no nos damos cuenta de que con la excusa del dinero del blanqueo y del dinero negro y de no sé qué, que es una excusa, lo que están es convirtiéndote cada día más y más y más y más y más en un puñetero número. ¿Por qué tienen que saber que yo he comprado un ordenador? ¿Por qué tienen? Porque eso va a una cuenta. Y a partir de ahí, Hacienda, ¿sabes que me he comprado un ordenador? Pero es que me da igual Hacienda o el Moro Musa. Lo que quiero es tener la libertad de poder vivir sin estar sometido a un número permanente. Es que no puedes hacer...